Hola que tal amigos nos encontramos en vivo desde Armin en vivo Estamos en la plaza Bolívar ahora Voy a grabar unos 5 minuticos ya que no cuento con batería Pero voy a estar aquí desde la plaza Bolívar 5 minuticos en vivo desde la plaza Bolívar Saludos a todos los amigos que se encuentran desde el exterior Estamos aquí desde la plaza Bolívar Voy a estar en vivo 5 minuticos mientras se nos acaba la batería Estoy aquí en vivo en plaza Bolívar Saludos a todos los amigos que están en vivo que nos están viendo desde el exterior Vamos a dar un pequeño recorrido Estamos en la plaza Bolívar, Armenia, Quindío Voy a estar 5 minuticos ya que no contamos con batería Pero les voy a mostrar un pequeño Para los que están afuera Ya les voy a estar mostrando todo Vamos acá Ahí está la Pasamos Vamos a un pequeño recorrido por acá Saludos a todos los muchachos a los 20 que están en vivo hasta el momento Vean, ahí les voy a mostrar la Vean, estamos desde la plaza, transmitiendo en vivo desde la plaza Bolívar Ahí pueden ver, excelente imagen, miren muchachos Wow ¿Qué tal esta? Estamos en vivo desde Armenia en vivo para todos los armenios Y los que están desde la parte exterior Estamos acá, vean Ahí pueden ver la plaza Bolívar Voy a estar grabando 5 minuticos ya que no contamos con batería Bastante personas acá Mira, ahí están la Wow, esto se ve genial Con este clima, mira Saludos muchachos Estamos acá, un pequeño recorrido 5 minuticos ya que estamos Poco de baterías Pero vamos a estar transmitiendo desde acá Miren, que maravilla Saludos a todos aquellos Los 36 que están en vivo hasta el momento Espero que le den compartir el video Estamos desde la plaza Bolívar hasta el momento 5 minuticos vamos a grabar ya que No contamos con batería Voy a subir por acá Ahí pueden ver Ver la iglesia Si se me apaga el celular no me van a echar la culpa Porque es que tengo poca batería Acaba de llegar de bomberos voluntarios Estaba haciéndole un pequeño Un pequeño recorrido por allá Y vamos a ver Mira, que hermosura Vamos a ver este mural Está hermoso Ahí están Mira Wow, es que alto se ve Y este clima como está Oh, genial Vamos a recorrer un poquito Ya que no se nos va a apagar Espero guarden el video para que lo compartan Ya que si se me apaga No queda guardado Porque estamos en vivo Y pues la verdad Tengo un poco de batería Ahí se le puede mostrar De carrerita Para que vea Este es el mural de acá Vamos a dar un pequeño recorrido Hasta que se me apague el celular Saludos muchachos Les espero que les den compartir el video Ahí pueden ver Wow, super alto Vamos, seguimos Vamos a grabar Cinco minutitos más Mientras se nos acaba la batería Vamos a subir ahora arriba Pueden ver Vamos a subir por acá un patico Espero no se nos apague el celular Wow ¿Se acuerdan cuando la crónica le hizo Hizo un anuncio Una muchacha de la crónica Que dijo que Que supuestamente duraban como un mes arreglando esto Y eso fue el año pasado Acuerdan que acá estaban unos locales Donde vendían jugos tintos No se Vea ahí Que supuestamente un mes Y vea Ahí les puedo mostrar Sigue encarpado esto Y aún nada que arreglan eso Y son los locales que habían acá Unos que estaban bastante deteriorados Que tenían el piso con madera Pero hasta el momento pues Está todo encerrado con carpa Pero bueno Seguimos A eso es lo mínimo Vinimos Vamos a mostrar la cara bonita Como ya hemos mostrado Un par de tantas cosas feas Entonces vamos a seguir mostrando Lo más bonito de Armenia Seguimos Buscando la sombra Porque uy Eso le está bravo Saludos muchachos A todos los 68 Que están en vivo Desde Armenia en vivo Si se me apaga el celular No me van a echar la culpa Ya que Poca batería Estamos por acá Haciendo un pequeño recorrido Vamos a ir al parque Azucre Estamos Desde la plaza Bolívar Iniciamos Vamos a ver Está hermoso esto Pasemos 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 Vamos por acá Miren la belleza Miren la belleza Miren la belleza Wow Estamos de Armenia en vivo Estamos por acá Estamos por acá en vivo Saludos muchachos Desde Armenia en vivo Estamos en vivo para todos Ah mira Este es el monumental La cuerda La que decían Que Que Estaban por ahí comentando Que salió Que La verdad no sé Vamos a ver A la nuestra un poco Esta es la nueva que trajeron No sé Cómo es que se llama La verdad no Pero buscamos Buscamos por acá el nombre No, no tiene nombre No tiene nombre La verdad no sé Cómo es que se llama eso La verdad se me pasa el nombre Esta era la última Que colocaron estos días Bueno Seguimos No sé hasta dónde Nos va a durar la batería Porque es que la verdad Estamos Seguimos Seguimos Si me apaga el celular No me van a echar la culpa Porque yo tengo poca batería Pequeño recorrido Mostrándole a ustedes Gracias a todos aquellos Que están en vivo 72 que estamos en vivo ahí Gracias muchachos De ahí les estoy mostrando Espero guarden el video Porque si me apaga el celular Vamos a quedar sin video Un pequeño recorrido por acá Wow Hermoso árbol de acá adelante Mira Vamos para el parque Supremos a ver Hasta dónde nos alcanza la batería No sé después Esperemos a ver Uy qué triste encontrar Este hecho que hay Mira Estamos en vivo Mostrándoles en vivo Mostrándoles la realidad Pero qué triste Mire de hecho Quiero que hay Un barrio No sé qué pasa Está feo Bueno Seguimos No vinimos a eso Vamos a mostrar La cara bonita de Armenia Nos encontramos Desde Armenia en vivo Encontramos por aquí De la plaza Bolívar Estamos haciendo Un pequeño recorrido Vamos a ver Si nos alcanza la batería Para subir hasta el parque Sucre Vamos por acá Wow Los abuelitos Vean Mira Si es Armenia Mali Cardona Qué pena No es Pereira Es Armenia Estamos desde Armenia en vivo Somos Armenia en vivo Hasta el momento Estoy mostrando por aquí La cara bonita de Armenia Estamos en vivo Wow Encontré con los señores De Espacio público Siempre están por ahí pendientes Espero no No atropellen la comunidad Como Como lo han hecho por ahí Pues es que los he visto Los he grabado Espero tengan paciencia Sepan tratar la comunidad Porque se sabe que la comunidad Porque se sabe que la comunidad Son las que pagamos los sueldos De ellos Entonces Nosotros somos los que pagamos El sueldo con impuestos Y todo La valorización Entonces ellos viven de nuestro sueldo Porque nosotros somos los que pagamos eso Espero sepan tratar la comunidad Bueno Seguimos Vamos un pequeño recorrido Para el parque Sucre Solo que no sé si la batería nos alcanza Espero compartan el video Porque es que la verdad Tengo poca batería Y si el celular se apaga El video no queda guardado Entonces Espero lo compartan Bueno Vamos por acá Wow Por acá no sé que hay Porque hay bastante gente Wow Estamos en vivo muchachos No hay recortes No hay nada Todo está en vivo Estamos en vivo Desde Armenia en vivo Estamos en vivo Desde Armenia en vivo Muchachos Vea El abuelito está un caucho Tiene sus varios añitos Y ya Está pero benéfico Estamos desde Armenia en vivo Estamos un pequeño recorrido Desde la plaza Bolívar Hasta Donde nos alcance La La batería No hay recortes Todo está en vivo Hasta el momento No está editado Entonces Bueno Seguimos Porque si no Acaba la batería Nos quedamos sin Vamos a ver acá Eso es lo que me encanta Eso es lo que me encanta Tener uno Esa Agilidad para dibujar Vea Esto es genial Mire Esto es lo que más me encanta Cuando vengo acá Mirar todas estas Estas personas Tan Tan creativas Mira Mira Todo esto es una lera Voy a darle un pequeño recorrido Mientras me saca la batería ¿Listo? Eso es una almorzura Eso es lo que más me gusta Cuando vengo por acá Está sobre Oh miren Miren ese Uy Seguimos Seguimos en vivo Vamos a subir a ese parque Porque si la batería Nos alcanza Bajamos Bajamos otra vez Para mirar a la abuela Ahora que Ahora bajamos de pronto Por No sé qué calle es esta Estaba en la calle La quince Ahora bajamos de pronto Por la catorce Les voy a mostrar Un pedazo Está hermoso el clima Hoy Mira Está lleno Está bien nubado Está bien bonito Gracias a todos Aquellos que están en vivo Hasta el momento Setenta que están en vivo Mirándonos Saludos a todos Espero compartan el video Porque si me quedo sin batería No me queda guardado Entonces Estamos en vivo A ver Compartan el video Muchachos Si no Tienen pinta que va a llover Es verdad Como les dice Dice la creyó Tienen pinta que va a llover Está bastante Nublado Si es verdad Vamos a ver Esperemos nos den vía Si Vamos Vamos a pasar Seguimos Wow Miren eso Parece que si no Va a alcanzar la batería Hasta el parque Sucre Vean muchachos Aquí haciéndola Haciendo unos pequeños arreglos Haciendo unos pequeños arreglos Ahora llueve No estamos en vivo Para Armenia en vivo ¿Para dónde? Armenia en vivo Hola que tal muchachos Espero compartan el video Nos encontramos Un pequeño recorrido De la plaza Bolívar Hasta el parque Sucre Estamos en Armenia en vivo Excelente Bonita Hermosura Wow Miren Una creatividad Ya vamos a llegar Una cuadra más Llegamos al parque Sucre Muchachos Compartan el video Porque si el celular Se me apaga Me quedo sin batería Entonces No me van a culpar Ahora bajamos por el lado del can Quiero bajar por el lado Pueda por el lado de la iglesia A mostrarles Las ventas de frutas Por allá Un ratico Vamos a ver Perdón Ah, no está hermosura Miren Hermoso clima hoy Ya vamos a llegar A la plaza Bolívar Creo que llegamos Eh, perdón Llegamos al parque Sucre Ahí está Estamos en vivo Para Armenia en vivo Desde el parque Sucre Ahí pueden ver Esa maravilla Eso sí es una maravilla Imagen Ponle aquí Claudia No, qué pena No soy rolo Si supiera de dónde vengo No iría nada Vengo de súper lejos No me creerá de dónde vengo Bueno Parque Sucre Vale Lo hice la creyó Ahí donde dice parque Sucre Sí, estamos acá De parque Sucre Es un pequeño recorrido Vamos a ver Estamos en vivo Seguimos Esto es una maravilla De imagen ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Seguimos No sé qué será esto Creo que Estamos con la Cruz Roja Muchachos Creo que acá Son de ambos donativos De sangre Creo que sí ¿No? Sí, estamos en la Cruz Roja Hasta el momento Seguimos Vamos a ver Unas pequeñas preguntas Acá Se me voló ¿Verdad? Tranquila Estamos en vivo ¿Quién es la muchacha? Hola Nancy Tranquila Estamos en vivo Hola Nancy Cruz Roja ¿Cierto? ¿Dónde es usted? No, tranquila Estamos haciendo un recorrido Sobre Armenia Estamos de Armenia en vivo Entonces ¿Eso qué es? ¿De donación de sangre o algo? ¿De donación de sangre? Una pequeña invitación Estamos en vivo Estamos en vivo Para Armenia en vivo Una pequeña invitación ¿Están? Sí, dale Una invitación a toda la comunidad Del departamento del sindio Para que salimos Y se vinculen a las jornadas De donación de sangre Que vamos a tener durante todo este Periodo de enero En las hagas principales de la ciudad Vale, gracias Hola ¿Sí vieron? Cruz Roja Una pequeña invitación A los que quieran donar Estamos Están aquí en el Parque Supre Una pequeña invitación A los que quieran donar Un pequeño Donativo de sangre Para las personas Que realmente lo necesitan Parque Supre Vamos a dar la vuelta No, para allá no salimos Sí Está bien No me están llegando Los mensajes No sé qué pasó A los que quieras ¿Se acuerdan? Ah, sí, ya Qué pena Sí, no Estamos en el momento Desde el Parque Supre Un pequeño recorrido De realmente en vivo Estamos acá Sí, no Yo estaba llegando Porque no me estaban llegando Los Los Ah, wow Quería ir allí Allí Que estaba mirando Esto Sí Entonces Un pequeño Bueno Un pequeño recorrido Para acá Damos la vuelta Bajamos por la 14 Quiero ver si me alcanza La batería Para bajar al can Por el lado de la iglesia Para mirar todas las ventas De verduras Que hay allá Muchachos Espero le den Compartir al video Porque sabe que Si me quedo sin batería Buenas tardes No me guarda el video Entonces te digo Que lo compartan ¿Listo? Estamos por acá Eso es lo que yo quería ver De hace rato Dice Yo amo Armenia Mira Mira qué hermosa imagen Una hermosa imagen Yo Amo Armenia Ahí está Saludos muchachos Nos encontramos en vivo Desde Armenia en vivo Wow Hermosa imagen Le damos un poco Ahí está Hola vean A lindas chicas Ahí está Mira Miren esta hermosura Yo amo Armenia Wow Está genial Si o no Bueno Seguimos Vamos a ver Si nos alcanza la batería Para bajar Quiero bajarle Desde carrerita Al can Quiero mostrarle Abajo al can Para Primero vamos a ver Vamos a ir ligero Para que no alcance la batería Porque estamos como No estamos poquiticos Entonces vamos a ir de ligero Bueno muchachos Vean los de la Cruz Roja Los invitan a donar un poquito de sangre Entonces Como lo dicen Entonces Vamos ahí Vamos a bajar ligero Aunque Esperemos no alcance la batería No si le dijeron Si ve la imagen fea No me colpen Porque es que voy a bajarle un poco ligero A ver si me alcanza la batería Voy a bajar el can Tranquilas Mal pensados No voy a bajar el can A eso Voy a bajar el can A mostrarles Las ventas de verduras Allá Donde se puede comprar Todo barato Entonces Si se ve la imagen fea No me van a culpar Saludos a todos aquellos Y bastantes comentarios Más llegados hasta el momento No los puedo Responder No los puedo ver Porque es que En una lleva el micrófono En la otra lleva el celular Entonces estoy un poco ocupado De repeso preocupados Porque ya hemos poca batería Muchachos Vengan a guardar el video Porque si me quedo sin batería Uy no se a cuanto estamos Estamos preocupados Porque no se si nos alcanza la batería Pasemos ligero Uy Venimos Quiero grabar Del lado de la iglesia Abajo Para ver si Pero no se si nos alcanza Es la batería Les he estado mostrando Todas las calles Feas de Armenia Estos días Pero hoy Ahora claro que Ahora estuve en En bomberos voluntarios Pero por el momento Les estaba mostrando Una cara bonita de Armenia Estaba por el lado De la plaza de Borea El parque de Suple Ahora voy para el Cannes Voy a dejar al Cannes Si no que estamos un poco retirados Y la batería no se si se me apague Muchachos Por favor Me guardan el video Para que después me lo envíen otra vez No se Ah ya vamos a llegar Estamos como a dos cuadras Mira Gracias a todos Los que están ahí conectados Son 65 que hay conectados En el momento en vivo Espero le den Compartir el video Esperemos Uy que exagerado A ustedes les gusta el sonido No hay nada Wow 65 muchachos Uy ya vamos a llegar 65 Nos queda 15 de batería Vamos a ver si alcanzo ligero 15 de batería 15 de batería No más Se nos va a pagar esto Uy se nos va a pagar Este celular No 15 de batería 15 de batería Voy a ver si le alcanzo a mostrar un poquito a la alcaldía Pero Pero no se nos apague Muchachos Por favor Por favor Les agradezco Espero que compartan el video Para que me lo guarden Me lo compartan ahora Por favor Es que tenemos poca batería Voy a ver si alcanzo a grabar aquí en el can Un poquito Listo Llegamos Una cuadrita Una cuadrita Una cuadrita Wow Donigero es de agente de tránsito Partiendo los No se porque aquí pasaría Bueno Seguimos Vamos a ir Alcanzamos a pasar de carrerita Pasamos de carrerita Porque es que estamos pocos de batería Si Si Dejan compartirlo Solo tienen que guardarlo Y después lo comparten Lo Le dan Hay una parte Le dan Guardar Lo comparten Si Si O lo guardan Después me lo comparten Por favor Es que la verdad Tengo 15 baterías Voy a grabar un poquitico acá Y me retiro ya Listo Sigue en el can Voy a dar una pequeña vueltica Por acá Por las verduras Muestrar la iglesia De las verduras Un poquito el can Y me retiro Porque si La batería me acabo Ay no puede ser Mi batería ultra Uy